El 5.85 de 19 de junio del régimen electoral general determina que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyos supuestos se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base en las certificaciones que el ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. Por su parte, el artículo 108 de la Ley Orgánica 5.85, de 19 de junio, establece que en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. El juramento se realizará utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707-79, de 5 de abril. Vamos a proceder a tomar juramento a todos los concejales. Va a proceder el edil de menor edad, que actúa como vocal al llamamiento de los concejales electos. Tiene la palabra David Pérez. José Antonio Ayala Oporto. ¿Por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? María Dolores Vallester Ferrer. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Prometo. Enhorabuena. Muchas gracias. Toma, Lola. Bote la cajita. Dale. Venga. Dolores Cabello Lara. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Como republicana, por imperativo legal, acato la Constitución. Viva España, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Enhorabuena. Gracias. Remedio Cis Castillo. Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Samuel Delgado Díaz. Gracias. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Gracias. Enhorabuena. Jerónimo Delgado León. Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Gracias. Gracias. José Manuel Flores Rico. Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Gracias. 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 Antonia González Méndez. Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Sonia Granado Silva. Sonia Granado Silva. Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. José Antonio Lozano Gómez. Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Salud, bueno. Salud, bueno. David Pérez. Chaparro. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Por Nerva y por su gente, como republicano que soy y por imperativo legal prometo. Ylenia Rodríguez Ruciero. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. José Antonio Santos Iglesia. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. A partir de este momento declaro constituido el excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con su corporación municipal. Tiene la palabra el señor secretario. Elección de alcalde. La ley orgánica 585, en su artículo 196, dice que pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. El acta de proclamación de candidatos de la Junta Electoral de zona de fecha 3 de junio de 2019 determina que número de electores 4.431, número de votantes 2.825, número de votos a candidaturas 2.730, número de votos válidos 2.759, número de votos nulos 66 y votos en blanco 29. El Partido Socialista Obrero Español obtiene 1.294 votos, 7 concejales electos. El Partido Popular, 784 votos, 4 concejales electos. Adelante Nerva, Izquierda Unida, Andalucía, adelante, 497 votos, 2 concejales electos. Independientes, Nerva, Independientes, Huelva, 155 votos, no obtiene representación. Los candidatos a la Alcaldía son los cabezas de listas de cada una de las listas proclamadas. Don José Antonio Ayala Oporto, por el Partido Socialista. Don José Antonio Lozano Gómez, por el Partido Popular. Doña Dolores Cabello Lara, por Adelante Nerva, Izquierda Unida, adelante. Don José Antonio Ayala Oporto, votos para don José Antonio Lozano Gómez. Votos para doña Dolores Cabello Lara. Queda proclamado alcalde de Nerva, José Antonio Ayala Oporto. Gracias. 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 A continuación, y para ir concluyendo el acto y tras mi aceptación como alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, le cedo la palabra a los portavoces, aunque todavía no lo son, pero a los otros dos candidatos que ha habido a la alcaldía de Nerva, por si tienen a bien dirigirle unas palabras al pleno. Tiene la palabra Dolores Cabello. Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Enhorabuena al nuevo alcalde, a los concejales y a las concejalas de esta nueva corporación En primer lugar quisiera agradecerle a esos votantes que hemos tenido A esas personas valientes que depositaron en nosotros su confianza el día 26 de mayo Y digo valientes porque son personas que no se resignan a vivir en esta nerva presente Una nerva donde la población se reduce, envejece, donde el paro a pesar de ello no disminuye Donde el deterioro de nuestras calles, de nuestros edificios y del entorno es alarmante Entonces a ellos quisiera dedicarle un especial agradecimiento En segundo lugar también quisiera agradecerle el apoyo que me ha concedido la Asamblea Local de Izquierda Unida En poder representar a mi partido en esta institución Es un gran honor y además es una defensa total sobre la única política que existe Una política de izquierda que existe actualmente en Nerva, es la única Por último un reconocimiento a mis compañeros, a esos miembros del grupo municipal anterior Que ya hoy no están aquí con nosotros y que en su legislatura anterior realizaron un magnífico trabajo Una gran labor, mi especial reconocimiento a ellos también En fin, a partir de ahora quedan cuatro años Cuatro años de gran labor, de intensidad, de trabajo Porque debemos alcanzar dos grandes metas La primera es el bienestar de las personas Y la segunda, no menos importante, la mejora de nuestro pueblo Para nosotros alcanzar esas metas pasan pues por emplear en el ayuntamiento una bolsa de empleo rotatorio Para lo que es la defensa del reparto igualitario y justo del empleo que hay Después también por fomentar lo que es el tejido industrial El comercio local que tenemos en nuestro pueblo De fomentarlo y de consolidarlo También de fomentar lo que es la creación de empleo Pero empleo digno y de calidad También quisiera añadir a esta lista de razones y de motivos Que es importantísimo instaurar una renta básica Para ayudar, para auxiliar a aquellas personas que lo están pasando mal Que son las personas más vulnerables Y que se merecen una ayuda por parte de las instituciones Pero sí es cierto Sí es cierto que esa ayuda no puede suponer una limosna Y aún menos de forma condicionada Por lo tanto lo que hay que procurar es que esas personas puedan y tengan las opciones y las oportunidades necesarias Para que puedan sustentarse y además ser personas autosuficientes e independientes Otro motivo más sería, por ejemplo, el determinar el patrimonio histórico-cultural que tenemos en Nerva Y además saberlo valorar y promocionarlo correctamente Con esto y con otros muchos objetivos nos hemos presentado a las elecciones municipales Con un programa que para nosotros, desde nuestro punto de vista Es un programa que supone defender el resurgir de nuestro pueblo Con la idea de conseguir una Nerva mejor Una Nerva más próspera Una Nerva con más futuro Y por eso nosotros seguimos apostando por este programa Seguimos apostando por ello Porque sabemos que es la única forma de hacer resurgir a Nerva E insisto, de hacer resurgir a Nerva del lugar en el que se encuentra El Pleno Municipal que hoy se inaugura Es fruto del resultado electoral del día 26 de mayo Y si es cierto que este resultado electoral Pues por parte de los nervenses Ha querido que sea el Partido Socialista el que obtenga la mayoría absoluta Pero bueno, quisiera resaltar un detalle importante Que no es menos cierto Que no es menos cierto Y es que el Partido Socialista no obtiene la mayoría de la representación del pueblo Eso es muy importante Y digo esto porque esa mayoría absoluta que tienen a nivel de concejales No debe servir para obstaculizar No debe servir para imponer algo Y cuando adelante Nerva Izquierda Unida Plantee sus iniciativas Sus propuestas Que van a ser propuestas e iniciativas De utilidad Beneficiosa Positiva Para Nerva en su totalidad Esperamos contar con el apoyo de estos concejales y concejalas Porque si nos deniegan ese apoyo Demuestran una vez más Que lo que menos les preocupa Son los intereses de sus vecinos O dicho de otra manera Caen en la tentación de mandar Y de preocuparse más por las siglas de su partido Que por el bienestar de su pueblo Por eso Por eso Los ciudadanos de Nerva Pues no se merecen No necesitan Nuestras discusiones Necesitan nuestras soluciones Es el momento De fomentar otra forma De hacer política Y nos merecemos esto Porque es que Nerva lleva muchos años En una situación de declive total Y ya es hora de que el pueblo Se despierte Reaccione Y resurja Y además Sin perder los derechos Que durante tantos años Ha luchado Y ha trabajado Por conquistarlos Por eso Nuestro equipo Va a presentar Una oposición Constructiva Y seria Pero una oposición También Exigente Fiscalizadora Y responsable Que va a trabajar Desde el respeto Y la transparencia Somos un equipo humano Que a pesar De que hayamos perdido De que haya disminuido Nuestra presencia A nivel institucional Hemos crecido Hemos aumentado Nuestra fuerza Y nuestro ímpeto Por trabajar Y por ofrecernos A los vecinos De Nerva Por lo tanto Les quiero hacer saber Desde este mismo momento Desde ya Que pueden contar Con nosotros Que nosotros Seremos una herramienta útil Para ello Y que Evidentemente De aquí En adelante Pues Seremos un grupo A vuestra disposición En cualquier momento En cualquier lugar Y que Además No debéis de dudar En contar con nosotros Porque entre todos Vamos a ser capaces De allanar Un camino Lleno de baches Y que además Vamos a ser capaces De cambiar La realidad De Nerva Nuestra villa De la libertad Gracias Aplausos 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 Tía Paola El señor Ruzano Aplausos Buenas tardes Primero Darle la enhorabuena Al nuevo alcalde Y a todos los miembros De la corporación Que Que a partir de hoy Van a representar A nuestro pueblo En esta legislatura También Quiero desearos A todos los nervenses Una feliz fiesta De San Antonio Y que mañana Mañana domingo Tengamos todos La mejor De la La romería es posible Hace cuatro años Acabé mi intervención En tal día como hoy Pleno de investidura Con unas palabras Cargadas de esperanza De la cual Tan necesitados Están los vecinos Y vecinas de Nerva Ilusión Transparencia Igualdad Nerva Por encima de todo Es mi intención Que ellas Sean el eje principal De mi intervención De hoy En 2015 Comenzamos Un nuevo proyecto Marcado por el esfuerzo El arduo trabajo Realizado En pro del bienestar De los vecinos Y vecinas de Nerva Una labor Que nos ha llevado A convertirnos En el principal Partido de la oposición Contagiando Esa ilusión Esperanza Y pasión Por Nerva A muchos Nervenses Que día a día Perciben Que el cambio En nuestro pueblo Cada vez está más cerca Quiero dar las gracias Quiero dar las gracias A los 784 Vecinos Y vecinas De Nerva Que el pasado 26 de mayo Confiaron En la candidatura Del Partido Popular Un porcentaje Del 28,42% El mejor resultado De nuestro grupo En unas elecciones Municipales En nuestro pueblo Después de estos cuatro años De trabajo De multitud de propuestas Mociones Ruegos De estar continuamente Al lado de los vecinos De convertirnos En un referente Para todos Para todos aquellos Que Cansados De multitud de engaños Y falsas promesas Del equipo de gobierno Veían nuestro trabajo Como esa luz A la que agarrarse Cuando los que tienen el poder Deciden gobernar Para una minoría Después de todo eso Hoy comenzamos Una nueva legislatura Con más ilusión Que nunca Con la satisfacción De que los vecinos Y vecinas de Nerva Han valorado El trabajo Del grupo de hombres Y mujeres Que componen El Partido Popular De Nerva Han sido cuatro años Con un solo concejal En este ayuntamiento Cuatro años Que deben servirnos Como referentes De trabajo Para mirar ilusionados Esta nueva legislatura Que comenzamos En la que el Partido Popular Contará con cuatro concejales Cuatro años Para seguir contagiando A los nervenses Esa ilusión Por este proyecto Para ganar entre todos El futuro de Nerva Para que todos y todas Seamos iguales Que no se margina nadie Por no ser simpatizantes Del Partido Socialista Para que los jóvenes De nuestro pueblo Recuperen la esperanza De tener un futuro en Nerva Ese futuro Que se les viene negando Desde hace años Por la pésima gestión De los gobernantes De este ayuntamiento Hoy quiero hablar De transparencia De esa transparencia Que sigue faltando En este ayuntamiento Esa transparencia Que tanto necesita Este pueblo Es evidente Que mientras se siga Con las mismas políticas Este pueblo No tendrá futuro Mientras siga habiendo Nervense de primera Y de segunda Seguiremos condenando A Nerva A seguir desangrándose Demográficamente Y que muchos De nuestros vecinos Tenga que marcharse A buscar su futuro En otros lugares Igualdad Otro gran objetivo ¿Cuántos vecinos Y vecinas de Nerva Hay que nunca reciben Una oportunidad Mientras ven Como otros son premiados Con magníficos contratos? Todos los vecinos Y vecinas de Nerva Son iguales Y así se les debe tratar Por eso seguiremos Luchando Para que la bolsa De empleo rotatoria Sea una realidad Lo antes posible Porque el empleo Municipal No debe ser Una forma De conseguir votos El empleo Debe ir marcado Por la palabra Reparto Porque esa es La mejor política social Repartir lo que hay Entre aquellos Que nada tienen Nuestra legislatura Va a estar marcada Por el espíritu Reivindicativo Que nos ha caracterizado En esta legislatura pasada Poniendo a Nerva Siempre por delante Cuando la administración Es de nuestro color Político Y cuando no lo es Esto ha hecho posible Que ya haya medidas De la Junta de Andalucía Que beneficien A nuestro pueblo Como la reapertura Del servicio de urgencia Del centro de salud De Minas de Riotinto Una reivindicación histórica Del partido popular De Nerva Y que ya comienza A ser una realidad Decía al principio Que Nerva Debía estar por encima De todo Esa va a seguir siendo La seña de identidad De nuestro proyecto Esta comarca Necesita importantes Vías de comunicación Que se le vienen Negando legislatura Tras legislatura Desde nuestro papel De principal partido De la oposición En el ayuntamiento Vamos a seguir Reivindicando Que la Zalamel Ronquillo La autovía De la cuenca minera Sea una realidad Para que Nerva Y la comarca Puedan ganar su futuro Un futuro Que debe pasar Por la mina Evidentemente Por políticas Que inviertan En formación Por apuestas Decididas Por la generación De empleo Alternativo También a la minería Como no puede ser De otra forma Porque de una vez Por todas Se le ponga fecha Al cierre del vertedero Al cierre Señora Zala No intentar Alargar eternamente La vida De unas instalaciones Que solo han generado Anerva División social Y residuos tóxicos Y peligrosos Almacenados Sin ningún tipo De control Y eso sí Acompañado De algunas limornas A un pueblo Al que usted Ha condenado A pagar impuestos Más elevados Que en cualquier Capital de provincia Usted Señora Zala El mismo que decía Que iba a salvar Económicamente Al ayuntamiento Y resulta Que han trampado A los vecinos Y vecinas De este pueblo Porque son ellos Los que están pagando El préstamo Que usted pidió Y encima Seguimos teniendo deuda Con la seguridad social Esa ha sido La pésima operación Financiera De este ayuntamiento Que nos ha dejado Más cerca del abismo Y que como siempre Se le ha hecho pagar A los vecinos Y vecinas de Nerva Este pueblo Se merece ganar Su futuro Y usted Señora Zala Ha demostrado Con creces Igual que lo hizo Su antecesor En el cargo Que no son las personas Idóneas para conseguirlo Por eso Hoy no vamos A apoyar su investidura Mientras se siga Poniendo el partido Y los intereses De unos pocos Por delante De los de nuestro pueblo Que es lo que ha hecho Lo que se ha hecho Hasta ahora Nerva seguirá condenada A un futuro incierto De casas cerradas O en venta De muchos nervenses Sin futuro De jóvenes Condenados A la inmigración Hay un área De la que se habla En todos los proyectos De los equipos de gobierno De este ayuntamiento Desde hace muchos años Pero que nunca ve la luz Me refiero al turismo Ese es el área De las grandes intenciones Y de las cero realidades Cuando salimos A visitar otros lugares Donde hay una mínima apuesta Por el turismo local Nos dirigimos A un punto De información turística O a una oficina De turismo Y allí Lo primero que hacen Es darnos un dístico Una guía callejero Con los lugares De interés Para el visitante ¿Os habéis preguntado Alguna vez Cómo aquí en Nerva Después de tantos años Escuchando hablar de turismo A los alcaldes de turno Ni siquiera Tengamos eso ¿Sabéis por qué? ¿No? Por la política De la sumisión Y la obediencia ciega Al partido Que ha castigado Al pueblo Durante tantos años Ante esto Evidentemente No nos vamos a resignar Los números No mienten Nerva se sigue Despoblando día a día Esa es la realidad De nuestro pueblo Por muchas promesas Que nos intenten vender De cuatro en cuatro años Frente a la realidad Que estamos sufriendo Nuestro trabajo Vamos a seguir trabajando Con más ahínco Si cabe Para ganar el futuro Que Nerva Y los nervenses se merecen Porque este proyecto Que comenzó hace cuatro años Se ha convertido En una realidad Una realidad basada En el trabajo Y en el esfuerzo El mismo trabajo Y esfuerzo Que vamos a seguir Desarrollando En esta nueva legislatura Con propuestas Y controlando La gestión Del equipo de gobierno Gracias Muy buenos días A todas Y a todos Escuchando uno A los grupos De la oposición En el día De la investidura Hacer El discurso Que hacen Cada vez Tengo más claro Por qué cada uno Está donde está El pueblo Es soberano Y las minorías Señores de la oposición Son respetables Pero las mayorías Lo deben de ser Mucho más Y así Lo vamos a hacer Y lo vamos a demostrar En esta legislatura Y no es el día Y no es el día Y no es el día De volver A repetir Los eslóganes De campaña Bastante cansinos Por cierto Que han hecho Que otra vez El Partido Socialista Vuelva a ganar Con mayoría Absoluta Estas elecciones Así que Señor Lozano Le quedan Que esperar Otros cuatro años Más Como mínimo Siga usted por donde va Que es la mejor garantía Para que el Partido Socialista Siga gobernando Este pueblo Y no me voy a parar Ni medio minuto más Porque creo Que no merece la pena Porque a los ciudadanos Le interesan Otras cosas Que no Los discursos Que ha hecho aquí La oposición En el día De la investidura Y de la nueva creación De la corporación municipal Por lo tanto Buenas tardes A todos y a todas Vecinos y vecinos de Nerva Si hoy estoy aquí Y puedo dirigirme A vosotros Y a vosotras Como alcalde de Nerva Es gracias a vuestro apoyo En las urnas El pasado 26 de mayo Ese día La mayoría De los nervenses Quiso que la candidatura Que yo encabezaba La del Partido Socialista Obrero Español Fuera la que dirigiera Nerva En la senda Del futuro Y del progreso Durante estos próximos cuatro años Y es que este pueblo Soberano Y mirando siempre Hacia adelante Ha elegido un proyecto Cargado de presente Y de futuro Ha elegido este ilusionante Proyecto Compuesto por vecinos Y vecinas de Nerva Que van a volver A dejarse la piel Por defender la prosperidad Y el bienestar de Nerva Y antes de continuar No puedo dejar De agradecer El compromiso Por Nerva Y el trabajo Ingente y generoso Que han desarrollado Este cuatro años Los concejales Que hoy Dejan El equipo de gobierno Isidoro Durán Como portavoz Julio Barba En Economía Que ha hecho Pues todo lo posible Y así lo ha conseguido Para que Los principales Retos del presupuesto Se cumplan Y Pilar Silva Bartolomé Que no ha podido estar Hoy tampoco con nosotros Para despedirse Pues Al frente De turismo De comunicación Y de personal Que creo Que Y así se lo han reconocido Los Comerciantes De este pueblo Ha sido alguien Muy cercano Y que ha Trabajado mucho Por ese tema Estas personas Que han aportado Lo mejor de sí En el mandato Que acaba de terminar Y que no continuarán En el nuevo equipo De gobierno Solo puedo tener Buenas palabras Y un profundo agradecimiento Sin vosotros Compañeros Y vosotras Este trabajo No habría sido posible Los buenos resultados Del día 26 de mayo Son también Gracias A vuestro esfuerzo Y al trabajo Que hemos desarrollado Conjuntamente Estos años Muchas gracias A los tres Este proyecto Que encabezo Se caracteriza Por mirar al futuro Con ilusión Y con ganas Por eso Por el futuro Hoy quiero dar La bienvenida Al nuevo equipo Que va a conformar El equipo De gobierno Municipal Son Sonia Granado Ylenia Rodríguez Samuel Belgado Lola Ballester José Antonio Santos Y Antonia González Y Antonia González Méndez Que los dos Empezamos En esto de la política El mismo día Son vecinos Y vecinas Jóvenes Cargados de ideas De fuerza De tesón Y de ganas De pelear Por su pueblo Desde esta institución Tan importante Que es su ayuntamiento Gracias por dar Un paso al frente Y embarcaros En esta nueva etapa En vuestras vidas No os voy a mentir Va a ser duro A veces ingrato Pero estoy seguro De que va a ser Sin duda La etapa más bonita E ilusionante De vuestras vidas Durante estos cuatro años Que comienzan hoy Voy a seguir gobernando Para todos Y para todas Los vecinos saben de más Que no hay puertas cerradas Que están abiertas A veces Muy abiertas Sin nadie Que se interponga Entre la calle Y el despacho Del alcalde Durante estos cuatro años Como digo Voy a gobernar Para todas Y para todas Con independencia De que opción Hayan votado Con independencia De colores O de afinidades Aspiro a volverse Al alcalde De todos Y todas las nervencias Quiero que la justicia En el tema En el tema De decisiones Impere por encima de todo Este pueblo No merece otra cosa Necesita un equipo De gobierno capaz Y solvente Como el que encabece Con concejales Y concejalas Preparados Para hacer Su trabajo Comprometidos Con su gente Que se van a dejar La piel Cada día Por defender A sus vecinos Y a sus vecinas Y por desarrollar Política municipal De altura Para que Nerva Siga prosperando Como se merece En este momento Quiero pedir algo Que creo que es fundamental Y esta petición La hago a mi grupo político Y la hago extensible A los demás partidos Con representación En este ayuntamiento Durante esta legislatura Tenemos que demostrar Altura política Tenemos que prestigiar Los plenos municipales El pleno Es la voz De todos los vecinos Y vecinas Que han depositado En nosotros Su voluntad política Somos depositarios De algo muy serio Su soberanía Un principio noble Un bien a proteger Por eso Tenemos que hacer Que nuestros vecinos Y nuestras vecinas Con independencia De quien haya votado Se sientan orgullosos Y orgullosos De ver que quienes Lo representan En este ayuntamiento Que es la casa de todos Lo hacemos Desde la cordialidad Desde la cooperación Y desde el debate Sano Con ideas Y sin descalificaciones Porque lamentablemente En muchas ocasiones En estos cuatro años Los concejales Y las concejalas Hemos llevado Los plenos municipales A extremos Que no representan La realidad De nuestro municipio Durante estos cuatro años Y creo que es una tarea común Tenemos que poner en valor Esta institución Y que la cordialidad Y el respeto En los plenos municipales Sea la tónica general Al igual que lo es En las calles de Nerva Los políticos Y las políticas Tenemos que demostrar La misma altura Y el mismo civismo Que demuestran a diarios Quienes nos han votado Para que los representemos Porque ya hemos superado La mayoría de edad democrática La cultura política Del enfrentamiento vacío Y del trasladar A la descalificación La natural divergencia De opiniones Debe quedar atrás Se cumplen 40 años Desde la constitución De los ayuntamientos democráticos No olvidemos Lo que costó llegar hasta aquí No olvidemos Que el movimiento político Que nos toca vivir Exige de nosotros Y nosotras acordar Dialogar Tender la mano Respetar Y entender Que los tiempos De pensamientos únicos Y monolíticos Ya han pasado a mejor vida Nerva Nerva merece más Y vamos a dárselo Y si no fuera así Yo me voy a encargar Desde luego Que el pleno Sea un sitio Donde se representen Las ideas Y se debatan Pero que se acaben Las descalificaciones Y en eso Seguro que lo voy a conseguir No olvidemos El fin común Porque el que todos Y todas Estemos aquí Para constituir Más municipios Más Nerva Y es que vecinos Y vecinas Del municipalismo Es la sangre Que da vida A ese cuerpo Tan inmenso Y complejo Que es la política Sin el municipalismo No se puede construir Nada Es el ladrillo básico Que permite Construir la realidad Más inmediata De las personas Sin el municipalismo No habría estado De derecho Los gobiernos municipales Son la base De la política Somos el primer Referente De nuestros vecinos Y nuestras vecinas A quienes acuden En caso de problemas Y quienes gestionamos Lo inmediato Sin eso Nada puede crecer Con fuerza Por encima A mí Me gusta decir Y creo profundamente Que el socialismo Y el municipalismo Van de la mano Los socialistas Y las socialistas Hemos creado A lo largo De nuestra trayectoria política Muy dilatada ya Modelos generadores De cohesión social De igualdad Socialismo Y municipalismo Exponer los cimientos Para crear una sociedad Más justa Desde la institución Más cercana A los ciudadanos Pese a los palos En la rueda Que hemos encontrado Concretamente En estos últimos tiempos Por parte del gobierno Del partido popular A nivel estatal Los años de la crisis Han venido marcados Por una forma De hacer política Tremendamente insolidaria Que ha dejado fuera Del camino A quienes peor Lo estaban pasando Aunque aquí El candidato Hoy Nos recuerde Que él No es casi Del PP Las políticas Autoricidas Del PP Han laminado A las familias Trabajadoras Las han ahogado Entre otras muchas cosas Con una reforma Laboral Que ha herido Profundamente Los derechos De las personas Trabajadoras Esas políticas Han desmantelado La red de protección Que las personas Trabajadoras Que al final Son las más vulnerables Tenían Y las han dejado A merced De la precariedad Y de la indefensión Las políticas De austeridad Ejecutadas Durante diez años De crisis Que afortunadamente Ya parecen ir Quedándose Atrás Han puesto Una soga Al cuello También A los ayuntamientos Medidas Como la ley Montoro Supusieron Un durísimo Ataque A la democracia Y a este ayuntamiento Lo situó Al borde Del colapso Financiero Y con una limitadísima Capacidad de acción Para dar frente A las difíciles Situaciones Que estaban viviendo Nuestros vecinos Y nuestras vecinas Se abre ahora Ante nosotros Y nosotras Un tiempo nuevo La coyuntura Es diferente La salida de la crisis Empieza a dinamizar La economía Aunque no habrá acabado Hasta que las familias Trabajadoras Recuperen Los niveles De protección De los derechos Y de calidad Del empleo Que había anteriormente Nerva Emprende también Un capítulo nuevo Marcado Por una senda De más prosperidad Desde la repertura De la mina En Nerva Inauguramos Una etapa De esperanza Y de más progreso Las tasas de paro Han bajado En nuestro municipio Algunos jóvenes Que antes Solo podían emigrar Ya se están Podiendo quedar En su pueblo Y poner aquí En marcha Un proyecto De vida Muchas personas Que en su madurez Laboral Fueron expulsadas Del mercado De trabajo Han podido Volver Al mercado Laboral Han podido Encontrar Un empleo Y retornar Con normalidad A sus vidas Anteriores Paralizada Incomprensiblemente Por el drama De la crisis Muchos comerciantes De nuestro municipio También han visto Sus negocios Reflotar Gracias a la reactivación Del tejido económico local En definitiva Es innegable Que Nerva Es ahora Algo más próspera Que hace cuatro años Durante la legislatura Que ahora se abre Tenemos que aprovechar Esa dinámica De crecimiento Que ha empezado A impulsar la mina Para continuar Mejorando La situación de Nerva Desde su tejido productivo Desde su apuesta Por el bienestar Y al final De su vecino Y vecina Que son el objetivo Principal de este proyecto Político Que hoy comienza Y comienza Con un programa electoral Refrendado mayoritariamente Por los vecinos Y vecinas de Nerva Que va a tener Como denominador común El trabajo honesto Y la cercanía A los problemas De los nervenses Y de las nervenses En primer lugar Nos vamos a poner En la tarea De mejorar La economía municipal Como denominador común De todas las áreas municipales Vamos a poner En marcha Proyectos como La Smart City Que acercará A la administración municipal A los ciudadanos Que podrán hacer Sus gestiones municipales A través De sus dispositivos móviles Tenemos que ahondar En las relaciones Con la empresa Que explota La mina Para Conseguir El máximo nivel De empleabilidad En nuestro pueblo Y para ello Hay que mejorar La formación De nuestros ciudadanos Y ciudadanas Que ahora mismo Están en el paro Y a ello Nos vamos a poner Desde el primer día Tenemos que conseguir También que la instalación De residuos industriales Que tenemos en Nerva El vertedero Deje de depositar Residuos peligrosos Y para eso Seguiremos negociando Con la empresa Que lo gestiona Para que así sea Y que se encuentren Otras líneas de negocio Que hagan viable El mantenimiento De los puestos de trabajo Y que el canon Que esa empresa Paga al ayuntamiento Se incremente Para dar Un Mayor Estabilidad financiera A nuestro ayuntamiento Y por un dar Un dato Aquí hemos escuchado La palabra Limosna Este ayuntamiento Este año Va a ingresar Casi 600.000 euros De canon Si a eso lo llamamos Limosna Pues la verdad Que ojalá Nos cayeran Dos o tres Como esa Señor Lozano Y estaremos Y estaremos también Al gobierno andaluz Para que pague Lo comprometido Con el municipio De Nerva Como hizo el anterior Gobierno socialista Para resarcir en parte El mantenimiento De esa instalación Y hasta la fecha De hoy El gobierno del PP No lo ha hecho En ese pago Está comprometido La segunda fase De remodelación Del parque Sol Modesta Y vamos a mejorar También la medida De lo posible Las actuaciones Evidentemente De mantenimiento Viario De nuestro municipio Que no hace falta Que nos lo diga nadie Que sabemos que falta Le hace Y muchas más Son las áreas municipales Donde pondremos especial énfasis En educación En juventud En igualdad En políticas sociales En deporte En comunicación Que seguirán Con el mismo nivel Y si puede ser Un poco más Aunque el que hemos conseguido Hacen de Nerva Un pueblo Con un nivel De servicios municipales Incomparables En nuestro entorno Y para ello Vamos a contar Con el mejor equipo posible Con todos los compañeros Del Partido Socialista Que van a dejarse La pie en el hecho Y para ello Decirles Que tenemos mucho trabajo Por delante Ánimo para todos Y para todas Y pediros una cosa Honestidad en vuestro trabajo Por encima De todo Construir El futuro Desde el presente Pero sin olvidar jamás La memoria Que es lo que somos Sin memoria Estamos condenados A perder Nuestra identidad La memoria Es para una persona Su libro De vida Lo que responde A la pregunta De quién es La memoria Para un pueblo Para una sociedad Es lo mismo Ya han comenzado Aquí Los trabajos De sumación De la fosa De nuestro cementerio A colación De la memoria Ojalá nunca Hubiésemos tenido Que dedicar Nuestro esfuerzo A ello Ojalá hoy No fuera necesario Reivindicar Esta memoria Pero es más necesario Que nunca Nuestro pueblo Fue escenario De una de las masacres Más numerosas En la guerra civil El franquismo Aquí cometió Una barbaria Crímenes de guerra Y atentados flagrantes Contra los derechos humanos Perpetrados Por esas tropas franquistas Que han quedado impunes Asesinaron A más de 200 vecinos Y vecinas Y arrojaron Sus cuerpos A una fosa común Sin nombre Al olvido Que es de las peores condenas A las que puede relegarse Una persona Ahora Al menos Estos vecinos y vecinas Podrán ser enterrados Individualizados Con dignidad Y los que puedan ser Identificados Con nombre Con memoria Con dignidad Y sus familias Podrán descansar Después de más de 80 años De llorar En el silencio Del miedo Del vacío Y del olvido Es de justicia Y que esto esté ocurriendo En Nerva No es algo insustancial Nerva está levantando La bandera De la justicia En medio de una tierra En la que defender la memoria Es cada día Más difícil Este gobierno municipal Dedica y ha dedicado Enormes esfuerzos A la memoria histórica Pese a que la extrema derecha De Vox Se empeña En borrarnos a todos Y a todas La memoria colectiva Y eso No va a ser Una materia Delegable En mi equipo de gobierno La voy a llevar yo Personalmente Por lo tanto Vecinos y vecinas Deciros también Que el uso De las palabras No es inocente Y esta extrema derecha Se empeña En llamarnos Buscahuesos A quienes queremos Restaurar parte Del dolor Y recuperar la dignidad De las personas Asesinadas Por los franquistas Cuando sumieron A este país En una terrible guerra Para derrocar Derrocar El gobierno legítimo De la segunda república Levantar la bandera De la justicia No es fácil En una etapa En la que el gobierno De la Junta de Andalucía Se pliega Y cede a estos ultras Para aprobar Unos presupuestos Retrógrados Que hablan De violencia intrafamiliar En vez de violencia De género Violencia machista Por lo tanto Las palabras Como he dicho No son inocentes Que nadie Se deje llevar A engaño Estamos en una etapa En la que el gobierno De la Junta Recorta En materia de políticas Activas de empleo En la comunidad autónoma Con más paro De España Y que quiere condenar A la desaparición A la memoria histórica Pues en este contexto Nerva va a ser referente Por defender A los luchadores Por la libertad Y contra el franquismo Seguiremos luchando Durante cuatro años Contra viento y marea Contra las políticas Reaccionarias de Vox Y de sus socios En el Parlamento de Andalucía Esto También es mirar Al futuro Además de por esto En Nerva Hemos sido noticias En las últimas semanas Por otros asuntos Positivos De lo que me Enorgullezco Como alcalde Nuestro vecino Y hoy concejal Samu Delgado Ha recibido el premio Aire y Vida Hace unos días En Sevilla Aparte de todos los logros Que sabemos Que en materia deportiva Lleva atesorado La empresa Snell Cuenca Minera Es candidata Al premio Andalucía Emprende Por la provincia De Huelva De Huelva También el IES Vázquez Díaz Optará Al primer premio Del concurso Somos Más De Google Y la UGT Puedo seguir Nuestro joven vecino Miguel Ángel Campos Ha pasado a la gran final Del Macrochef España Y nuestra joven vecina Lucía Paiseo Ha sido subcampeona De Andalucía De gimnasia Rítmica Y es que Nerva Sigue siendo Tierra De artistas Y desde este Gobierno Municipal Vamos a continuar Peleando Por seguir siendo Un referente En nuestra provincia En Andalucía Y en el conjunto Del Estado Y para ello Vamos a seguir Desarrollando Un gobierno De progreso Gracias a la Legitimidad Que nos habéis Otorgado En las urnas Hoy Me presento Ante ustedes Como alcalde Gracias a que En las últimas Elecciones municipales Los nervenses Y las nervenses Quisiste Y con vuestros votos Que la candidatura Encabezada Obtuviese siete Concejales Una mayoría Absoluta Con la que Pondremos en marcha Un proyecto cercano Con los vecinos Y de futuro Para seguir Construyendo Más Nerva Durante esta legislatura Que hoy comienza 1.294 Vecinos y vecinas Optaron por esta Candidatura En lo que han sido Los mejores resultados Del Partido Socialista Obrero Español En Nerva En los últimos 12 años Pero tan legítima Ha sido esta investidura Como la anterior Hace menos de dos años Me puse al frente De este ayuntamiento Después de que Hasta entonces Alcalde Domingo Dominguez Dejara su puesto Para ocupar Otra responsabilidad En el gobierno socialista De la Junta de Andalucía Y lo hice Cargado de ilusión Con la responsabilidad Que supone ser El alcalde De tu municipio Y con la legitimidad Que me otorga La Constitución Española Y la ley orgánica Del régimen Electoral General En España Como bien sabéis Los españoles Y la española No nos dotamos De un sistema Presidencialista Sino que Estamos por la forma De un sistema Representativo Y este sistema Electoral Y este cuerpo Normativo Es el que hizo Que hace dos años Pudiera ser Investido Alcalde Con todo el respaldo De la ley Y del municipio Y que hoy Pueda volver a ser Investido Alcalde De Nerva Con todo el respaldo De la ley Y del municipio Por ello Vecinos y vecinas Hoy Inauguramos Esta nueva etapa Cargada de ilusión De fuerza De optimismo De compromiso De ganas De seguir luchando Por vosotros Y por vosotras Con valor Para seguir construyendo Más Nerva Hoy Inauguramos Una legislatura Que va a ser La del progreso La de la concordia La de la cooperación La de la política De altura Y la del futuro Hoy Vecinos y vecinas No es el final Es el principio Yo Y mi equipo de gobierno Aún No hemos conseguido nada Hoy Es el punto de partida De cuatro años fundamentales Para Nerva En los que nos vamos a dejar La piel Por conseguir Lo mejor Para nuestro municipio Os necesito A todos A mi lado Y estoy seguro De que vosotros Y vosotras Vais a encontrar Un aliado En este alcalde Y este alcalde Va a encontrar aliados En sus vecinos En vosotros Y en vosotras Y juntos Lo vamos a conseguir Muchas gracias Y viva Nerva Levantamos el pleno Aplausos 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 Aplausos